¡Ganando! 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 ¡Llegó la ocasión! ¡Las olimpiadas ya están! ¡Y tienen todas mucha ilusión! ¡El estadio se llenará! ¡Con mucha aflicción! ¡Todos preparados están! ¡Con toda su intención! ¡Desean memoristas de todo el mundo! ¡Para participar todos juntos! ¡Que las medallas lucharán! ¡Que oro, plaza y bronca habrá! ¡Ganando! ¡Llegó la ocasión! ¡Llegó la ocasión! ¡Las olimpiadas ya están! ¡Y tienen todas mucha ilusión! ¡El estadio se llenará! ¡Con mucha aflicción! ¡Todos preparados están! ¡Con toda su intención! ¡Y vamos a nombrar! ¡Los que van a ganar! ¡Llegó el cuerpo a los mejores grandes! ¡A dar las vidas y los demás! ¡No le van a tener que preparar! ¡Llegó el cuerpo a los mejores grandes! ¡Llegó el cuerpo a los mejores grandes! ¡Llegó la ocasión! ¡Llegó la ocasión! Muchos días estén atentos para este manador Ya estamos de mucho esfuerzo, nos vamos a lograr Si no haremos aquí, con tanto esfuerzo y obligación Todo el mundo va a salir, contento de estar por ti Uuuu yeah, llegó la oración Las olimpiadas ya están y tienen toda una ilusión El estadio se llenará con mucha africión Todos preparados estamos con toda su inserción